Último bloque de Free Time y nos trasladamos hacia Atlántica porque tenemos la segunda parte de la nota al Grand Hub que le vas a reír muchísimo y escucha atentamente todo lo que dice Muy divertido Fer, muy bien fue el espectáculo que estuvo presentando en Índigo pero además ya nos adelanta todo lo que se viene para este gran humorista durante este 2016 El próximo espectáculo, el próximo monólogo, ¿ya tiene nombre? Sí, se llama Salud, Dinero y Amor Pero tampoco, cuando vos lo veas, que esperás que se trate zona por zona la salud, el dinero y el amor es por otra cosa totalmente diferente Bueno, lo vamos a estar esperando ¿Cuándo te diste cuenta que el humor iba a ser tu profesión? Porque me imagino que desde chiquito, todo humorista ya le encanta hacer chistes La primera vez que pisé el escenario de Casa del Teatro en una improvisación que era un ejercicio que proponían Charminara y Restucia y eso fue cuando tenía 16, 17 años ¿Qué le pasó? ¿Algo le pasó a Miquel? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Le pegaron un tiro en las patas? ¿Le que echaron para frillar las pipas? No, es acá Es en la cola ¿Qué le pasó a Miquel? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Miquel? ¿Algo le pasó a Miquel? ¿Te comiste el pájaro ya o no? ¿Lo que vas dejando de hacer son porque no te gustan? ¿Son porque no rindes? ¿O porque das lugar a otros? Hay unos que me gustan hacerlo más que otros Hay algunos que saltan a la palestra porque al ser un programa periodístico Tienen que ver con... Por ejemplo, Negativo Fernández Coparon una comisaría, robaron un móvil policial El tipo tiene que estar... Es rarísimo porque la ficción se adelanta a la realidad Pero la realidad la supera La realidad supera siempre la ficción Entonces hay personajes que yo a veces hago cuatro veces al año Si tuvieras que dejar el humor y te dicen Bueno, Fénix, firma acá que Fénix va a ser campeón Uruguayo y de las Libertadores Tenés que dejar de hacer humor Ah, sí, sí Sí, sí, le vendo el alma al diablo Es más, le vendo el alma al diablo Si me dicen Fénix no baja nunca más Sí, sí, sí Le digo, toma, vení a buscarme cuando quieras Obvio Sí, sí, olvídate Gustavo, vamos a robar la luz del camarógrafo para una selfie Y no te molesto más Marísimo Manda saludos a toda la gente No te prometo que entre la nariz Porque... La agregamos en otra parte En otra foto Ahí está, foto con Gustavo Muchísimas gracias Te dejo trabajar a vos Y me voy a hacer unos mangos yo Porque ya me están mirando atrás de cámara Como diciendo este flaco Empezó a trabajar Barriendo todos los rincones Como hay que hacer El humor se lo hará al mundo Gracias Capísimo, arriba Presentó Mutualista Círculo Católico Informes 0800 1870 www.circulocatólico.com.com Antes del final del gran programa de hoy Te va muy bien tu cambio de luz Gracias Bueno, así que en el próximo programa no se pierdan todo lo que se viene de la nueva edición de los premios No le dijeron nada, ¿no? No Hubo un cambio de último momento Ustedes no van a hacer la conducción de la alfombra roja Estamos con el premio a la trayectoria en esta edición de los premios Siris 2016 El señor, el monumento de la televisión uruguaya Sergio Puglia Felicitaciones Por suerte, muchas gracias Antes que nada, muchas gracias Pero esto se lo debo a la gente Uno es la gente La gente te da la posibilidad de crecer La gente te sostiene La gente te acepta La gente te sigue Y bueno, uno puede cumplir los años que llevo dentro de la televisión y de la radio Porque la gente me apoya Eso es maravilloso Voy a hacer yo la conducción Así que les voy a pedir, por favor No te falte una mujer Porque yo estoy buscando laburo para ir de noche No lo digas así No lo digas así Estoy buscando laburo para ir de noche porque suena fe Estás casi por casualidad y lo decías vos Y mirá lo que llegaste No a este iris A esto que conseguiste con la gente, en la televisión, con todos los programas que has hecho Sí Uno tiene que, bueno, que ver Que después que uno ingresó Se dio cuenta que tenía posibilidades Y que se fueron, fue generando los propios proyectos Pero la permanencia más grande es El trademark es Pugli Invita Y Pugli Invita cumple este año 26 años consecutivos en el aire El ganador del iris Mejor programa de espectáculos es Algo contigo Llegamos al final, Luli, de un nuevo programa de Free Time ¿Cómo pasamos, Fer? ¿Cómo nos divertimos? Como siempre, con programa tras programa Seguimos recorriendo todo el interior del país Para que, eso es para que vean que no nos olvidamos del interior Y trabajando todo el año, eh Free Time no para Pero antes de irnos, vamos con los agradecimientos, Luli Por supuesto, pero ¿qué te parece si en este final, Fer, agradecemos antes que nada A todos nuestros televidentes, a todas las familias A todos los departamentos que nos votaron también Sí, muchísimo Por el gran iris del público La verdad que nos sentimos muy contentos En especial quiero agradecer, bueno A todos mis compañeros de trabajo que nos hacen la campaña que hicieron A la familia Sturla A Sonia Miserian también Impresionante Todos los departamentos Muchas gracias a nuestros televidentes por apoyar Agradecer a todos ellos por los votos Porque sé que estuvieron hasta el último momento ahí Mandando mensajitos por Free Time Por el cariño que le tenemos a la gente Así que nada, muy contentos por eso Y ahora sí quiero agradecer a la diseñadora Paola Santos Que la verdad que me viste en cada evento Y es un sueño cada una de sus premios Como siempre saludada a la familia de Movistar Con su línea 4G a Mazda Porque estamos recorriendo todo el país De la mano de las escuelas de modelos Y atención Atlantia, eh Que comenzamos este año una nueva escuela de modelos en Atlantia Con Claudia Fernández, Andy Vila, Janina Silva Beatriz Argimon, Rafa Boto, Sergio Dintana Y todo el gran staff de profesionales Fernando, Cristina se va para arriba Nos vemos en donde Fer? En Free Time Chau, chau Estamos en una tanda Así come el equipo de Free Time Luli, ¿no comiste nada? No, te vi comiendo muy bien Luli no comió ¿Por qué no comés? Hasta que no pase nuestra terna Me voy a aguantar Pará, pará, pará Acá Hay un lagarto ¿En qué terna está? No me digas que está nominado con Carvallo Y capaz que le gana, eh ¿Eh? Fue una presentación de SAP Y Macromercado Mayorista Cuanto más compras, menos pagás Ustedes Amy Macromercado Mayorista Senior Música liñался Dime Música 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 Gracias.